Estamos en Medellín, 9 de noviembre del año 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? Pues hoy espero al menos salir tranquila y como que esta angustia en la que vivo, pues no sé, tengo mucha fe y mucha esperanza de que me voy a sanar y me va a salir todo esto, no sé. ¿Y qué será todo eso para ayudárselo a sacar? Pues la verdad, yo misma no sé, simplemente es como una continua, pues decimos depresión, pero yo pues esto es de toda prácticamente de casi una vida, es una angustia, un desespero, yo no me hallo, yo no encuentro mi, no me encuentro yo misma, no encuentro mi norte, no sé qué quiero, siempre estoy triste, siempre lloro, puedo tener las cosas o el paisaje más maravilloso o un paseo, lo que sé, yo no disfruto nada, soy triste, vivo como amargada, angustiada, como un afán, si estoy aquí es como un continuo afán, si estoy allá es igual, como si me faltara algo, como que siento que, como que muchos vacíos y como que siento que me falta algo que busco y que no sé qué es y que aún no encuentro y que anhelo encontrar y saber qué es lo que me pasa, pero no soy feliz, no, no, pues uno no puede tener la felicidad completa, en la vida no existe, pero igual no disfruto prácticamente nada, vivo a toda hora así triste, como con esa ansiedad, esa angustia, esa, algo, algo muy, no sé, que yo no me explico. ¿Con quién vives? Vivo con, en este momento estoy viviendo para allá y para acá, donde una hija que es soltera y donde la casada, en este momento estaba donde la casada, entonces me la paso así como para no estar mucho tiempo, donde la una, donde la otra, entonces, soy separada. ¿De quién te separaste? De mi esposo. ¿Y cómo llama, sin apellido? A Adolfo. ¿Cuánto estuviste con Adolfo? Treinta años. Ah, pues ustedes, pudieron seguir juntos, ya son como hermanos. Sí, ya somos como hermanos, pero no, no, ya, yo por él no siento amor, entonces no. Vivimos once años, vivimos a los seis años, en la misma casa, pero separados, y ya después nos separamos, aunque no nos hemos divorciado, pero él se fue y ya, pero tenemos una relación bonita, y cada ocho días va a visitar a una hija o a la otra, y ahí siempre estoy yo. ¿Cuántas ellas tienen? Dos. ¿Cómo llaman? Joana y Alexandra. ¿Cuántas ellas han querido que te haya querido, abuela, abuelo? ¿Que me hayan querido? Pues me imagino que mi abuelo, mi abuela. ¿Murió mi abuela? Mi papá, mi mamá, mi hermanito, que... ¿Cómo llama la abuela? Eh, Teresa. Mi hermanito, ¿cómo llama? Elkin. Mis padres. Listo, vamos a comenzar a ver qué pasa. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, muy sencillo, de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento de uno a cinco, piensa en ese momento de tu vida, ese que llega a tu mente. Triste o alegre, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Tres, uno, dos. Tres, uno, dos. Tres, cuatro, cuatro, si era de día o de noche. Tres, cinco, ¿qué estaba sucediendo? Tres, cinco. Tres, cinco. Tres, cinco. Tres, cinco. Tres, cinco. Solo me vino a la mente, no sé, con un pensamiento. Ser feliz, ser amada, ser feliz, ser amada, no sé. No sabe, yo sí sé. Pues si no sé, eso fue lo que me retumbaba. Perfecto, maravilloso, de eso se trata este ejercicio. Tú mereces ser feliz, mereces ser amada, eso lo sabemos. Ahora voy a contar de unas cinco, a ver a qué otro momento te lleva a tu mente. Tres, tres, cuatro, recuérdalo, cinco. Me lleva a mi niñez, recuerdo con mis padres, como momentos tristes. ¿Y qué está sucediendo que está triste? Pues sucedía que fui una niña como reprimida, como con muchos miedos, que me criaron como de una manera muy, sí, así muy reprimida. Me fui de mi casa joven. ¿Qué más? Y todo, y la falta de mis padres. Luego, la forma tan como faltó mi papá, que lo mataron. Todos esos recuerdos a mi hermanito, que también lo mataron, que él vivía conmigo. Yo ya estaba casada y él vivía conmigo cuando lo mataron por robarle. Y cosas en mi familia que han sucedido así, muertes violentas en mi familia. Que me casé, todo me viene así, que me casé joven, que lo di todo, pienso. Bueno, y que, pues a la final no, no, no fui tan feliz. Y ahí, por ese, por ese lado viene todo. ¿Qué quería hacer para ser feliz? Al menos, lo más importante, tener esa paz y esa tranquilidad. Que fuera lo que fuera, todo me hiciera feliz, aunque, como le digo, disfruto de muchas cosas. Pero igual siento como esa angustia, ese taco, un desespero continuo. A veces paso noches sin poder dormir, sufro de mucho insomnio. ¿Pero eso quiere decir que otras noches si las pasa durmiendo? Si usted me dice algunas noches no puedo dormir, quiere decir que las otras sí. La mayoría no duermo, o si duermo muy poquito, son pesadillas, pero son sueños incoherentes, bobadas. No, pero se entretienen. ¿Qué es tan aburrido un acostado sin hacer nada? Ahí por lo menos pasa esta noche entretenida, viendo videos, unos de suspense, otros de acción, otros bobadas. Sí, pero lo charro es que yo antes, cuando soñaba mucho, me acordaba del sueño, como fue. Y ya ahorita no, ya sé que tuve un sueño y cuando empiezo a recordarlo, como que recuerdo algo del principio o del fin, pero no me acuerdo muy bien ya de los sueños. Ay, para que acordase. Con hartas cosas que tiene que vivir en el presente, adoptar corriente volviendo a tener un sueño que ya tuvo. Ajá. Y... Y... ¿Y qué le digo, no? Que... Que... Que soy una mujer muy... Que me gustaría... Como... Como que siento que... Que me hace falta como... Como el amor, como que... Como que alguien me ame de verdad, como sentir ese amor que yo siempre anhelé toda la vida, de esos amores bonitos de antes que me dicen que ya no existen. Como... Como enamorarme así con un amor lindo y que me amen de esa manera, como que... A veces me siento como rechazada, me siento como... Como le digo, como... Que se... Con la moral muy bajita, con muy... Pues no sé, son muchas cosas, no sé. Que no entiendo. Vamos a hacer un ejercicio imaginario, es imaginario. Hagamos de cuenta que usted es hombre. Vamos a hacer de cuenta, porque usted es imaginario. Y yo le voy a presentar a una mujer, y usted me dice si le gusta, como para formar relación de pareja con ella. Yo le voy a presentar. La amiga que lo va a presentar es depresiva. Le dan angustias. Siente desespero. Ella no sabe que quiere. Ella no disfruta con nada, ni con usted. Es amargada a ratos. Siente vacíos. Se la presento. Y dígame si usted la quiere como novia. No. Ah, yo sabía que me iba a contestar que no. Yo sabía eso. Entonces ahora sí entiendes por qué no ha llegado eso que tú dices que esperas. Pero es que si una persona no sabe, que no sabe cómo soy yo, yo aparentemente trato de ser alegre, a veces de esconder como mucho, como le digo, como soy como que, como hay una frase que dice que el tropel va por dentro. Ah, pero hay personas que se dan cuenta de que el tropel va por dentro. Es que uno no puede disimular la cara, uno no puede disimular la mirada de cólico, uno no puede disimular la mirada de amargura. Las personas lo sienten, eso se proyecta, la energía se transmite. Yo sé. Vamos a ver qué opina tu hermanito Elkin, porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Elkin tenía, porque él tenía cuerpo, pero no es cuerpo. Y ahora Elkin se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo se va a comunicar Elkin. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente, no me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijas? ¿Cuántas? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Perfecto. Así es como Elkin te va a responder. Salúdalo y pregúntale cómo está. Con la boca. ¿Le puedes preguntar con la mente o con la boca, como quieras? Ya le pregunté con la mente. ¿Qué te dijo? Y yo le voy a preguntar a Elkin dos cosas. Elkin, ¿tu hermanita Lucía es fea o es linda? ¿Qué dijo? Linda. ¿Es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces díselo. A tu hermanita le va a gustar escuchar eso. Bueno, Elkin, tu hermanita hoy está necesitando que la aconsegues. Que la orientes. Tu hermanita se sentía como perdida, como vacía. Y tú la conoces mucho más que yo. ¿Qué consejo le das a tu hermanita? Que sea feliz y disfrute la vida. Estamos de acuerdo. Y para eso tu hermanita tiene que retirar la depresión, la angustia, el desespero. Porque así, ¿cómo va a lograr que una persona se acerque a ella? Entonces, Elkin, ayúdame a retirar eso de tu hermanita. ¿Qué ha estado causando en ella la depresión? Ella ha tenido muchos conflictos. ¿Me hablas de esos conflictos, Elkin, para yo saber? Desde niña. ¿Qué le pasó? Muchas cosas. Ella, yo amé mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanitos, los demás. Me vine de mi casa muy joven. Porque mi papá me pegaba muy horrible. Aunque era un muy buen papá en muchos sentidos. Pero también era un papá maltratador. No solo con mi mamá, sino con los hijos. Pero no por eso dejó de ser un papá muy luchador, que nos sacó adelante a todos. Muy, 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 muy trabajador. Una persona muy negociante, muy inteligente, a pesar de no tener estudio. Me vine de mi tierra joven a una ciudad inhóspita, donde un tío estuve un año en la casa sin hacer nada. Vivía deprimida, llorando, añorando mi casa. Pero ya mi papá decía que no podía volver. Ya me puse a trabajar, al tiempo volví. Mi papá no me hablaba. Y así fue pasando. Ya fui cuando estaba casada con mi niña. Y poco a poco ya mi papá fue aflojando, como se dice. Con el hombre que me casé, no sé si estaba enamorada o no estaba enamorada, por lo que yo fue el único hombre que conocí. Fue mi primer novio y el único. Me casé muy, era como una niña muy inocente. Y mi esposo, yo no sabía que tenía otras mujeres. Y seguía siendo infiel desde muy recién casada. Seguía siendo infiel, infiel. Era muy toma trago, muy infiel. Pero bueno, yo ya tuve mis hijas. Me dediqué a un hogar muy, como le digo, demasiado dedicada, que no eran sino mis hijas y mi hogar. Yo no salía de ahí, no veía como el mundo exterior. Ya seguía siendo una mujer como muy inocente, muy boba para muchas cosas. Pero a pesar de eso, muy luchadora. Ya empecé a ver que mi esposo tenía un buen negocio, pero que sí que se preocupaba por la comida y ya. Pero nada, él no pensaba en nada más. ¿En los otros también pensaba? ¿Por eso tuvo dos hijas? Por eso, pero igual como en un futuro de las hijas, como en tener una casa, como en... Sino que él creía que llevar comida y ya. Entonces ya, bueno, ya yo me puse las pilas a pensar que yo no podía seguir así, pues esperando que él reaccionara. Ya, bueno, entonces ya me conseguí mi casita propia. Saqué mis hijas adelante, a pesar de... Pues tengo, como se dice, muchos vacíos, pero también tengo que tener muchas satisfacciones en la vida, por lo que... Por lo que saqué adelante mis hijas. Yo fui una mujer que no estudié cinto hasta tercero de primaria porque a mi papá no le gustaba dar estudio a las mujeres. Mis hijas son profesionales, las dos. Les di, les inculqué unos buenos valores. Pero igual, igual, a pesar de todas esas cosas, yo seguí siendo una mujer triste, una mujer apagada, que todo me afecta. Me duelen las cosas que pasan en mi familia, lo que pasa alrededor. Siempre todo me pone triste, me deprime. Ya cuando yo me separé de él, como que no me concentro... Cuando yo me separé de él, yo ya no sentí amor por él. Él se fue y yo me fui para otro barrio. Y ya... Pues quisiera... Yo lo que más anhelo en la vida es como... No sé, como vivir tranquila, vivir en paz. Como disfrutar de todo lo que Dios me da. Quisiera... Yo soy como... ¿Cómo le digo? Lo que más yo lloro y sufro es como que yo pienso... Yo veo una parejita en la calle que se aman o que se besan y a mí me da como una tristeza, como un desengaño, como que yo lloro. Como que yo quisiera haber tenido ese amor bonito de alguien que me amara de verdad. Y como yo sentir ese amor hermoso por esa persona. Eh... Y son muchas cosas, doy, que me afectan demasiado, demasiado. ¿Y tú piensas que todo eso que estás pidiendo va a caer del cielo? No. Sí, yo sé que los viejos decían, está lloviendo tanto que están cayendo hasta maridos. Pero eso era un cuento, eso no era cierto. Empezando porque si un marido cae de esa altura se mata. No, eso no le va a llegar, usted lo tiene que luchar y conseguir. ¿Que me den amor? No, usted tiene también que dar amor. Yo doy amor. Ah, entonces si da amor, entonces si tiene amor, porque yo pensé que no tenía. Amor para dar tengo mucho. Pero no se lo da a usted. Tiene mucho para dar, pero no sé dónde lo tiene. Porque usted no se da ni una gota de amor a usted misma. Porque si usted se diera amor a sí misma, disfrutaba que tiene dos ojos. Y te lo voy a mostrar. Señor, hoy quiero darte gracias por el aire que he respirado y el pan que me ha alimentado. Vienen a mi mente tantos hambrientos, sedientos, asfixiados, caminando con un tanque de oxígeno. Y yo no, yo puedo respirar y comer. Te doy gracias por mis ojos, que me han permitido ver la luz, los colores de las flores, el cielo estrellado en una noche oscura bonita, el color de las mariposas, el rostro de mis hijas, el mar, Alemania, castillos. Y vienen a mi mente los ciegos, aquellos que nacieron sin visión, que la perdieron en accidente o que caminan en la oscuridad porque no quieren ver. Te doy gracias por mis oídos, que me han permitido escuchar la música del cancionero, el canto de los pájaros, las risas de mis hijas cuando estaban pequeñas, el sonido de las olas en el mar. Y vienen a mi mente los sordos, aquellos que no pueden escuchar o que sencillamente no lo quieren hacer. Te doy gracias por mi voz, esa voz que legisla, que alfabetiza, que ilumina, que me ha permitido hablar, llorar, cantar, reír, cuando hay tantos mudos, que para expresar lo más mínimo tienen que hacerlo moviendo los dedos de sus manos. Manos. Te doy gracias por las mías. Manos que pueden arar y sembrar la tierra. Manos de adioses, manos de solidaridad, manos de caridad, manos de compasión. Manos que me han permitido abrazar a mis hijas. Y vienen a mi mente tantos mutilados por nacimiento, por accidente, que no han montado nunca ni podrán hacerlo en un columpio, una bicicleta. Y hablando de caminar, te doy gracias por mis piernas, por mis pies, que me han permitido ir a donde he querido ir, incluso a otro país. Cuando hay tantos, caminando en silla de ruedas o en muletas, que quisieran ponerse unos zapatos y no pueden. No porque no tengan dinero por los zapatos, es porque no tienen pies. Te doy gracias, Señor, por mi hogar. Sí, sé que no es una mansión en lo alto de una colina, pero por lo menos he tenido donde dormir, un techo. Alguien que me acoja. Cuando hay tantos durmiendo bajo los puentes, en las noches frías cubriéndose con cartones, que anoche no pudieron comer y en la mañana no tienen desayuno, tienen que madrugar a pedir limón. Señor, viéndolo bien, qué desagradecido he sido yo. Cuánto me he quejado. Te pido perdón. Amén. Amén. Ahora sí que estabas diciendo que te faltaba. Doc, es algo, no es que sea desagradecida. Yo a Dios le agradezco cada día todo lo que usted dijo. Siempre. Y es al contrario. Eso me hace sentir más culpable, porque todo lo que usted dijo yo lo reconozco y sé que yo lo tengo y que muchos seres humanos no lo tienen. Y por eso aún me siento más culpable y más desagradecida. Eso es algo que se sale de mis manos, es algo que no sé si son los conflictos de niña, los conflictos de mi matrimonio. ¿Cuándo vas a seguir con esa niña? Esa niña ya desapareció hace 60 años. Ya no existe. Esa niña desapareció y no desapareció, porque esa niña, yo la llevo acá y yo siempre que me acuerdo, siempre, no sé, en mis recuerdos o en mi mente, sale una niña vestida de blanco y esa niña llora y llora y llora y no sé quién es esa niña. Y yo miro a esa niña y yo lloro con ella. Y lo mío es algo, no es que sea desagradecida, no es que yo esté inconforme con la vida, al contrario, siento que tengo más de lo que me merezco, siento que Dios me ha dado, que yo para vivir como vivo, Dios me ama demasiado porque yo la angustia que siento, el desespero que yo no me hallo, esa depresión, esa angustia. Yo no consulto psicólogos porque no me gusta. Yo digo, mi mejor psicólogo es Dios y tengo a Dios. No quiero vivir medicada, porque yo digo, yo puedo y siempre de tantos años me he llevado, siempre de tantos años he aguantado todo esto, años y años, por lo que le digo. Yo digo, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz de dominar esto, pero ya siento últimamente que no soy capaz, por eso precisamente estoy acá. Supongamos que no sea capaz, supongamos. ¿Qué puede pasar? ¿La van a quemar viva porque no fue capaz? No me van a quemar viva, pero yo me voy a consumir en el, en el, en el, es, usted no entiende, es un, es algo acá en el pecho, es que yo quisiera encontrar a alguien que me diga albávara en la boca y me meta la mano y me saque como, como ya, ya quedas bien, ya estás bien, ya, como de esa angustia, de ese desespero. Yo despierto por la mañana cuando duermo y si no duermo y despierto y lo primero que me da es un taco, una angustia, esté donde esté, es una angustia, un desespero, algo que yo no me explico. Yo digo, pero estoy bien, no me falta nada, mi familia toda está bien, no tiene problemas. ¿Yo por qué me siento así, Dios? ¿Por qué? Yo despierto con esa angustia. Yo soy una persona muy católica, creo mucho en Dios. Pero no aparece, porque si creyera mucho en Dios, diría, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Te ofrezco esto que estoy sintiendo por los mudos, te lo ofrezco por los ciegos, te lo ofrezco por los sordos, te lo ofrezco por los que están aguantando hambre. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Pues así exactamente no lo digo. Así exactamente no lo digo. Le pido perdón porque pienso que es cosa mía, que es algo que llevo dentro. Pero, pero como le digo, pero de todas formas eso me hace sentir, me hace sentir culpable y es algo que yo no busco, es algo que se sale de mis manos, es algo que yo no quiero. Pero tengo días que, que yo es un desespero, si no fuera, días que si no fuera por la creencia que tengo yo, porque creo en Dios, en ese ser supremo, que es mi padre, que es mi Dios. Ya hubiera cometido muchas, muchas calaveradas, hubiera cometido una calaverada muy grande desde hace mucho tiempo. Son depresiones, son cosas que yo no, 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 que he tenido razones para, para sentirlas, muchos motivos que he tenido. Y son cosas que vienen desde la niñez, desde, desde toda la vida. ¿A qué no vas a arrastrar esa niñez? Si ya tú estás muy grande, ya no eres esa niña ni esa jovencita. ¿Cuánto tiempo más va a vivir de esa niña? ¿Cuándo va a tomar el rumbo de su vida para disfrutar esos 27 años que le faltan? Por eso, por eso digo, pero son cosas que vienen desde atrás, quizás eso. Y conflictos, conflictos de familia, conflictos de muchas cosas que han pasado en mi familia, que quizás no, no hemos superado, que mi papá lo mataron de una manera horrible, que a mi hermanito lo mataron de una manera horrible, que a mi cuñado, que a mi otro cuñado, que muertes violentas, que cosas son cosas que han ido ahí, súmele y súmele y súmele y que nunca... ¿Y cuándo le va a arrastrar? Si esas cosas suman, ¿y usted cuándo las va a arrastrar? ¿Trato, doctor? No, trate, no. Trataré lo mismo que no hacer. Yo trate de ir al cine, no fui. Yo trate de subirme al árbol, no me subí. Yo trate de ir a Alemania, no fui. Yo trate de comer hamburguesa, no comí. Es que tratar es lo mismo que no hacer. Mi abuelo decía, no trates 500 veces, hazlo una. No, no vuelvas a tratar. Hazlo. Lo hago. Lo hago. Lo hago. Pero si yo hago esto, si yo vengo aquí hoy, que estoy buscando una ayuda, no a decir que un milagro, pero estoy buscando una ayuda. Y si yo vengo aquí hoy y salgo igual, traté, no traté, lo hice. Lo hice, pero seguí igual. Entonces, eso es lo que no me explico. Entonces, explíquemelo. Esto es hacerlo, venir aquí hoy, con, ¿cómo le digo? Venir hoy, hacer el esfuerzo para estar acá, siempre estar con Mauricio, consígame pues la cita, ya hablo con el señor, con el doctor, consígame la cita. Eso es hacerlo, doctor, ¿no cree? Mira, un campesino, iba por abajo ese camino de la vereda, caminando de para atrás, mirando para atrás. Oiga, casi se mata, se fue a un hueco. Casi lo muerde una serpiente, no la viva, porque como iba caminando, mirando para atrás, mirando el pasado. Hasta que el recapacito dijo, yo soy bobo, mirando para atrás. Voy a darme media vuelta y voy a seguir caminando, mirando para adelante. En vez de mirar los 63 años que ya pasé, voy a mirar los 27 que me faltan. Esa niña no existe. Este pelo que estoy tocando acá es el de esa niña. ¿Qué piensas tú, que sí o que sí? Que no. Exacto. Esos dientes grandes que hay en tu boca son los de la niña. No. Este esqueleto grande, talla 63, estos huesos que van para el cementerio entre los 27 años, son los huesos de la niña. Yo sabía que no. Y si no son los huesos, tampoco es este forro de piel que estoy pilliscando. Este forro es distinto, este forro es talla 63. El de la niña era un forrito pequeñito. ¿Cuánto hace que la naturaleza desintegre esa niña? La desbarató, ya no existe. Y usted está ya cargando a la niña. ¿Hasta cuándo la va a cargar? Pero esa decisión de no cargar más a la niña la tiene que tomar es usted. Nadie la va a tomar por usted. Usted es la que tiene que decir, bueno, hoy terminaron ya esos 63. Como sea, no importa, ya pasaron. Lo importante son los 27 que vienen de hoy en adelante. Y eso sí los voy a hacer yo. La adulta, la grande, la Lucía. Pero usted puede pasarse toda su vida hablando de lo que fue la niña. ¿Pero qué va a cambiar con eso? Nada. Mi abuelo decía, si sigues pensando como has venido pensando, el resultado será el mismo. Si sigues actuando como has venido actuando, el resultado será igual. Si quieres cambiar, tienes que mover algo. ¿Mover qué? La manera de actuar y de pensar. En vez de estar buscando angustias, en vez de estar buscando ese vacío que siento. Y achacándoselo a la niña de la niñez. No. Usted ya como adulta, a tomar la decisión. Voy a disfrutar esos ojos, voy a disfrutar esa voz que tengo, esos oídos, esas manos, esas piernas. Si hasta ahora no me he muerto es porque lo que tenía no era grave. Porque si fuera grave ya me hubiera matado. Pero hoy voy a tomar yo la decisión, hoy voy a manejar yo mi vida. Y la voy a cambiar yo, nadie la va a cambiar para mí, ni por mí. Nadie, ningún médico, ningún psicólogo. Usted. Cuando tome la decisión y diga, bueno, terminó. Empiezo vida nueva hoy, renazco. Y ya sé que lo que sentía no era grave. ¿Y por qué sé que no era grave? No me mató. Pero usted tiene que asumir el cambio, usted. No me mató, pero es más fuerte que un dolor. Porque un dolor usted se lo calma con una pastilla. Va al médico y le manda una pastilla y se lo calma. En cambio es algo que no te provoca comer, no te provoca bañarte, no te provoca salir. Tienes que hacer esto y no lo quieres hacer. Si lo haces, lo haces a las malas y quizás no lo haces. No te provoca hacer nada, no te provoca que te hable nada, te alegra nada, te da... Así pasa. Y un dolor te lo calmas con una pastilla. Vamos a preguntarle a tu mamá a ver qué opina. Porque felicidad tampoco ha muerto. Ella también trascendió, igual como vas a trascender tú dentro de 27 años. Ya dentro de 27 años todo esto habrá terminado. Y ya te darás cuenta que tenías que aprender. ¿Y por qué dentro de 27, Doc? Porque es que 27 más 63 da 90. Las matemáticas no fallan. ¿Y por qué sabe usted que voy a vivir hasta 90? No, supongamos que no sean 90, que sean 91. Va a dejarse uno adicional para hacer los cambios de su vida. Porque no lo empieza a hacer desde ya. Nadie sabe cuánto vamos a vivir. Dios. Exacto. Y si Dios la tiene así es porque Dios quiere que usted aprenda algo de eso. Entonces lo importante son los años que hoy empiezas. Porque usted sabe que hoy están empezando los años del futuro. Usted sabe que es cierto. Usted sabe que los años del pasado terminaron hoy. Y lo importante es cómo es la nueva Lucía que hoy empieza nueva vida. Y vamos a ver qué opina tu mamá. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que estés hablando con ella, repítelo para que quede grabada. Bien, hija. Pero tiene una carita triste. Pregúntale por qué está triste. Por mis hijas. Pregúntale por qué, si tus hijas son profesionales. No, pero por las hijas de ella. Pregúntale que si también por ti. Ya sabes que ahora que tú tomes la decisión de cambiar, eso va a poner también contenta a tu mamá. O sea, que el cambio va a ser doble. Pregúntale a tu mamá que te aconseja. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. ¿La quieres abrazar? Te ayudo. Anda. Abraza a tu mamá que quiere verte feliz. Felicidad. Felicidad. Ayuda a retirar de tu hija toda esa basura emocional que estaba arrastrando, que estaba cargando. Retirale esas tristezas. Esa depresión. Bárrele toda esa porquería. Necesitamos que tu hija empiece hoy esos 27 años de felicidad que le esperan. ¿Qué otro consejo le das felicidad? Lucho mucho por ella misma. Por ella misma. Estamos de acuerdo, felicidad. Felicidad. Tu hija me decía, hacía rato que ella tenía mucho amor. Y yo le dije, ¿amor para quién? Porque no empieza por dárselo a usted misma. Lo mismo que le estás diciendo le dije yo hace rato. Entonces felicidad, ayúdame con eso. Que tu hija se ame a sí misma. Felicidad. Tu hija es fea o bonita. Linda por dentro y por fuera. Entonces dígaselo. Dígaselo a ver si hacemos que esa zumbambica diga suya cambie. Hija, tu eres linda por dentro y por fuera. Eso sí, es bonito. Y es inteligente. Mucho. Entonces también dile a esa zumbambica que es inteligente. Hija, eres muy inteligente. Felicidad. Felicidad. De eso que tú tenías en el nombre. Eso que tú cargaste toda la vida. Felicidad. Pues necesitamos darle también a tu hija. ¿Tú lo tenías hasta en el nombre? No. Felicidad. ¿Cómo te llamabas? Felicidad. Exacto. Tenía el nombre pero nunca fue feliz. Mi mamá fue una mártir. Nunca fue feliz, solo tenía el nombre. Bueno, Jesús también fue mártir. Pero no, pero Jesús fue feliz. Mi mamá no fue feliz. Pregúntale a tu mamá que tenía que aprender con eso. Tenía que haber sido más, tenido más carácter. Ajá. Perfecto. Le faltó tener más carácter. Más, más carácter para, para, para luchar por ella y para... Fue demasiado trabajadora, demasiado honesta, demasiado, pero... Fue de... Fue de... Las personas antes decían que de admirar porque aguantó mucho, pero... Ahorita que me pienso, pienso que no fue así, por lo que ella, al contrario, se dejó doblegar, se dejó... Siempre ahí la mujer sumisa, la mujer a lo que, a lo que el marido quisiera hacer con ella. Eh... Si le faltó carácter. Como me faltó a mí mucho tiempo. Esa es. Esa es. Y hoy usted tomó la decisión de tener carácter y asumir las riendas de su vida. Hoy. Ajá. Voy para adelante, sienta lo que sienta. Hoy. Voy a cambiar. Pregúntale a Felicidad con quien más está ella ahí. Pregúntale que si está la abuela Teresa. No. Está con ella. Pregúntale que si está con Elkin. Sí. Bueno, a Elkin ya lo saludaste. Está con mi papá. Ah, pues aproveche y salúdalo. 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 Sí. Ya. Felicidad. Tapirum. examina todo el cuerpo de tu hija desde los pies hasta la cabeza todo su cuerpo espiritual todo su cuerpo energético y dime si está blanco o hay algo oscuro en él hay tristeza en él ¿en qué parte está felicidad? esa tristeza como en el pecho y en la mente entonces vamos a retirársela tú jalas por un lado yo jalo por otro y se la sacamos toda tú le metes la mano espiritual por esa boca hasta el fondo y jalas y yo te la recibo aquí afuera y voy tirándose a la basura ¿listo? entonces hágale pues felicidad a medida que usted va sacando yo voy tirando a la basura métale su mano espiritual por esa garganta hasta abajo me dice cuándo ahí tirando a la basura listo ya vengo por más fuera listo ya voy por más listo voy por más todos los veáis que sea necesario hasta sacar toda esa basura que salga toda total con elección ¡Gracias! 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 Perfecto! Ahora en ese espacio que quedó libre colocó cosas bonitas pon en la naturaleza verde, aguas cristalinas cascadas flores ponle cosas bonitas en todo ese espacio que quedó libre mira que diferencia lo que había antes y como quedó el día y la noche felicidad vuelve a examinar todo el cuerpo de tu hija para saber si falta cambiar algo más negativismo ah, ahí si estamos de acuerdo ¿cuál es la diferencia entre un negativo y un positivo? el positivo a los problemas les busca solución el negativo a las soluciones les busca problema no, no, cambiemos eso cámbiale el chip dale la vuelta que a partir de hoy sea positiva optimista alegre que a partir de hoy le vea lo bueno a las cosas en este momento se me viene solo a la mente que quiero volar y volar pues ya lo podrás hacer porque tú eres espíritu ahora sí podrás volar esos 27 años que te faltan eres libre hoy has tomado la decisión de liberarte hoy has tomado la decisión de conducir tu vida esos 27 años hoy has tomado la decisión de cortar con el pasado bueno felicidad está llegando el momento de despedirnos ¿le quieres decir algo más a tu hija? la amo entonces como condición para demostrar eso que usted me acaba de decir de que la ama encárguese usted de despertarla bien amorosa bien alegre bien feliz yo no la despierto la despierta usted ¿de acuerdo? entonces hágale pues yo espero aquí hasta que usted despierta esa hija linda inteligente y que ama yo espero aquí ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? muy relajada livianita entonces te hago la pregunta que le hago a todas las livianitas relajadas ¿permites compartir la experiencia? ¿en qué sentido? no en en ponerla en en mi canal todo no me gusta pero sirve de ejemplo para otros pero usted pero usted tiene muchos ahí ay qué problema hay acaso se va a arretir con eso o yo la cubro con cuadritos que no se vea quién es entonces la cubro con cuadritos muy bien aquí estamos en la ciudad de México hoy es el 17 de octubre 2019 acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva que ha sido realmente un gran éxito grandes experiencias humanas una una grande oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes todos han quedado muy 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 contentos y satisfechos y en el grupo de WhatsApp que han han hecho han armado ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias la cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias ese curso es un curso de crecimiento de evolución son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas de contacto y de ayuda al prójimo también hoy hemos terminado el ciclo de terapias igual hemos tenido experiencias hermosas muy didácticas muy liberatorias hola gracias a todos por seguirnos como dice doménico hoy cerramos con broche de oro esta visita a la ciudad de méxico que nos acoge demasiado bien nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos los invitamos a seguirnos en los canales de youtube el canal de youtube mío es doménico leone hipnosis suscríbanse aureliomejia.com y el canal hipnosis y sanaciones asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página hipnosis y sanaciones punto com en qué países estaremos dictando cursos próximamente la próxima semana del 22 al 26 de octubre de 2019 estaremos en estados unidos en chicago en la ciudad de chicago dictando curso y practicando algunas terapias bogotá estaremos en españa posteriormente en estados unidos estaremos en méxico y así seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com entrará en función en pocos días eso es todo por ahora esperamos que nos sigan viendo muchas gracias por estar con nosotros y el jefe no ha hablado entonces despedimos hoy desde la ciudad de méxico 17 de octubre del año 2019 mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima hasta la próxima que nos siga